Alex, aguanta bien el tajo aéreo, o hazme otra cosa, lo que sea Tajo aéreo, ya Oh no, recógelo rápido, Bob ¿No oyes la música? Ese es el concierto para cuatro cuerdas en re menor Todo marido sabe que anuncia la muerte Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí ¡Dejen de tocar esta música! ¡Deténganse, por favor! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Este reto, ve a verlo y seguimos con el ruleta loke El último loke Ok, vamos a empezar de frente con la ruleta de líder de gimnasio A ver que nos toca el día de hoy A ver, la ruleta de líder En el líder de gimnasio Porque Quiero que haya Creo que eso es en todas las opciones Sí, por favor Por favor Quiero atrapar a otro Pokémon de ruta De verdad, ya lo deseo desde el episodio número 3 Atrapar a otro Pokémon de ruta Ya, no sé qué opción es esa A ver, es... No curar No curar Ok, ya Lo acepto porque no es lo mismo de antes Esta es no curar durante el combate del líder de gimnasio Ok Sencillito Nada más Ok, no puedo curar No puedo usar ningún objeto de curación Durante el combate del líder Nada puede malir, sal Ok, me ha tocado no curar, ok Mira, yo quiero que en el siguiente momento Atrapar a otro Pokémon de ruta Porque en serio Estoy cansado de que no me toque Atrapar a otro Pokémon de ruta Quiero un Magnemite Pero bueno Ya veré que atraparía Si me sale eso, ¿no? Ya no curar Es simplemente No puedo curar durante el combate contra el líder No puedo usar ninguna poción Ninguna valla Ningún despertar Nada, nada Ni nada de curación Durante el combate contra el líder, ¿no? Ha habido cambios en el equipo He sacado por este capítulo Obviamente al inicial Que es Renzo Ya que estuvo planta Y el gimnasio tipo volador Entonces Mejor lo saco Porque tampoco haría nada He puesto a Bahía El Sangus Que me estaba gustando mucho, ¿eh? Tiene mucho ataque Buena, muy buena velocidad Lo malo son sus defensas Lo único malo Que es lo que más flaquea, ¿no? Pero no es tan mal No es tan mal Le he hecho prender a Avalancha Porque puede así hacer algo en el gimnasio El día de hoy Tiene agarra brutal No le he puesto el retroceso Porque el retroceso es Mientras más amistad tengas Con el Pokémon más fuerte va a ser Y como este Pokémon prácticamente Lo atrapé el día de ayer Y no le he peleado Prácticamente Lo he peleado con repartir experiencia Mejor no le pongo el retroceso, ¿no? Él sabe que lo amo Y él me ama Luego, ¿qué más? Luego está Tina Que, bueno Aprendí por el colmillo Que, bueno Prefiero retroceso que por el colmillo Luego está Ertica Que no ha aprendido nada Luego está Red Que tampoco ha aprendido nada Luego está Alex Que no ha aprendido nada Luego está Chang Que va a ser la clave del día de hoy Tiene volto de cambio Electrotela Doble radio Que no creo que me sirva Pero puede servir Volto de cambio Electrotela Que es tipo eléctrico Y nada más, ¿ok? Acabo de iniciar por el día de hoy Están leveleados casi todos Al nivel 35, 36 Alguno que otro Que se sobreleveló ayer Así que las claves del día Son Bahía Bahía que puede ayudarnos Que quiero probar al Sangus La verdad que me interesa muchísimo El Sangus Tal vez lo sea el reemplazo de Tina Tipo normal es bueno Así que es eso Y ir con Chang Que Chang me parece un Pokémon Que va a ser mucho en el equipo A tipo eléctrico siempre es muy bueno Siempre me ha gustado A ver Vamos a ir de frente al gimnasio Tipo volador Recuerda que en este gimnasio Me gusta mucho Su mecánica De cómo llegar a la líder Parece muy divertida ¿Quién es un Pokémon de Ciudad Losa? Líder del gimnasio Gerania Chica de altos vuelos Ok Entremos al gimnasio Ya Me gusta muchísimo La metemática Así de De el viento Que te Parece un juego La verdad Parece un juego Pero es que no sé Un minijuego ¡Ay! ¡Ay! Lo siento en el alma Llévate esta agua fresca ¡Wow! Genial, ¿ah? Vino volándose a mí Me dio la agua fresca Excelente Ahí está Me da Esto es el gimnasio Es como un túnel de viento Sí, me encanta este gimnasio Digo en serio ¡Tú sí que puedes volar! Si las hélices del fondo Empiezan a girar A tope de revoluciones Te acapultarán A la entrada Como lo acaba de suceder Alguien que pasaba por aquí O sea, a ti Cuando presientas Una de esas ráfagas Prepárate En la entrada de una pared Y espera A que amane la ventolera A propósito Por sorprendente Que puedas parecerlo Porque un tipo volador Presenta muchas debilidades Ante los ataques Tipo hielo, roca y eléctrico Lo sé Eléctrico por eso está Chan Ok Wow Ok, ok Esto es así, ¿no? Ya, tengo que esperar A que el viento pase Que el viento pase Uy, mira Y el spray del Del entrenador Está como que con frío Genial, ¿ah? Ok, vamos a probar a A Bahía Bahía ventolera, ¿eh? Aunque este gimnasio Es realmente Gimnasio fácil, ¿ah? Fácil No tan fácil como el de camos De tipo bicho Pero Creo que es más Creo que es menos fácil que ese Porque tiene un Pokémon Que me puede hacer dificultar Que es un Skarmory Pero ya veremos que sucede, ¿no? Tampoco hay que confiarnos A ver A ver, Bahía Bahía Tienes mucho ataque Y buena velocidad Avalancha Avalancha El más rápido es Suobat Bueno, no importa Creo que la líder Tiene un Skarmory Ya lo dije Tiene un Suana Que es su Pokémon En serio la fallas, Bahía En serio la fallas Amnesia Ya no me importa Amnesia Amnesia solo aumenta La defensa especial Aumentate toda la defensa especial Que quieres Porque yo voy a lo físico Si este Pokémon es fuerte Debería vencerlo de un golpe, ¿no? Ya, lo vencerá de un golpe Eso es muy bueno Eso es muy bueno Aunque contra tipo volador Creo que es más lento, ¿no? A ver Bahía creo que tiene La piedra dura también La piedra dura lo que hace es Potenciar ataques No Aperte No, no, no Me quedo aquí No, me quedo aquí Me quedo acá Lo que hace la piedra dura Es que potencia ataques Tipo roca Así que Tengo Avalancha Que es tipo roca Así que eso me ayuda un montón Luego voy a probar A Chan Que el problema de Chan Es que es tipo Es tipo bicho eléctrico Así que No es que resiste A este tipo volador Sino que los resiste Más o menos Ya que es tipo bicho Al mismo tiempo Y el tipo volador Es fuerte al tipo bicho Así que veremos Cómo lo hace Chan El día de hoy, ¿no? Pero mientras tanto Vamos a probar a Bahía ¿No? Mientras tanto A mi equipo Pokémon Un aviento que lo arrastre ¿Ok? A ver, Bahía ¿Qué es el que me saca? ¿Qué me saca? ¿Qué me saca? Es un Sigilif Ok, Sigilif es un Pokémon Que me mete mucho miedo Pero lo bueno es que este Pokémon No lo tiene al líder de gimnasio, ¿ah? Porque si lo tuviera Creo que sería un gimnasio muy difícil Avalancha ¿Sigo más rápido? No es más rápido que yo Usa pantalla luz Espero que no falles la avalancha Simplemente no falles la avalancha Bien, no la falla la avalancha Que antes me la falló Y ya empezamos mal con Bahía Ok, ok No lo vence Es un Sigilif Es un buen Pokémon Sincrorruido ¿Qué es ese Sincrorruido? No sé, pero evito mi ataque Pero no falles la avalancha Voy a mí en tu espejo Usa avalancha en mi contra ¿Te atreves a usar Mis propios hechizos contra mí? Eh... Ok, no hace mucho Porque no tiene Mucho ataque físico El Sigilif Así que Por las puras Fue eso Sigilif Ahí está 1036 Bahía Quiere aprender Tijera X Cosa que es buena Pero parece Este gimnasio No sirve Tijera X Eh... Pero para otras cosas Sí puede servir Tijera X Y quisiera quitar Falso Tortazo La verdad Falso Tortazo Porque esto es solo Para capturar Pokémon Eh... No lo sé No lo sé Vamos a quitar Creo que mejor Tijera X A ver Vamos a... A ver Por el día de hoy No va a poder Tijera X ¿Ok? Si luego necesito Tijera X Lo haré Soleré Volver a aprender Con mi escama corazón Que tengo por ahí Guardadas varias Así que hay que seguir Ok, me quedo aquí ¿No? Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Excelente ya Ahora hay que ir Hacia... Hacia aquí Sí, ok Hacia aquí Ok, ok, ok Y ahora que saca Saca un Onfesan Ya Eh... Ya vamos a ver Esta es la prueba De fuego de Bahía ¿Cuánto le quita un Onfesan? Soy más rápido que un Onfesan Pero es que la falla El problema es que la está fallando Tajo aéreo Tajo aéreo Ostras Eh... No falles... No falles a avalancha Perfecto No falla a avalancha Vénselo de un golpe Por favor No lo vense de un golpe Mofa Ya, perfecto Usa Mofa Vamos a hacer Garra brutal Porque si se falla la avalancha Puedo parar a Bahía Y lo venzo obviamente ¿No? Ya Bahía está fallando mucho Con la... Con el... Con la avalancha Que tiene un poco... Baja precisión Pero igualmente no es para fallarla Cada rato a Bahía Ya vamos a ir No, 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 no Ok, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí Vamos a ir con Cham A ver cómo lo hace Cham Tal vez lo haga mejor que Bahía ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí Soy más fuerte que tú ¿Qué? A ver Eh... Ya Ahí, ¿no? Ya, ok, ok Eh... A veces deberías... A veces deberías ser otras hasta la temeridad Otras deberías ser cauto Eh... Sí, sí, lo querías Lo querías Así que combatir A ver qué me saca A ver para probar a Cham Piloto Roni Sacaron a Anfesan Ya, esta es la prueba de fuego de Cham Esta vez, ya Anfesan con el... Con el otro Con Bahía Ahora... Ahora Anfesan con... Con Cham Eh... ¿Qué es más fuerte? Creo que es más fuerte vuelto de cambio Pero lo malo vuelto de cambio Es que luego tengo que cambiar de Pokémon Así que va a ser Electrotela Primero que todo Detección, ok Se protege el Anfesan No importa ¿Sue más rápido que un Anfesan o no? Sue más rápido que Anfesan Ah, interesante Y lo vencí de un golpe Casi lo vencí de un golpe, ¿eh? Volto de cambio Le hubiera vencido un solo golpe Tajo a Ario Esto me va a hacer mucho daño O un poco de daño Porque soy tipo bicho también Así que... Es un problemita, ¿eh? Es un problemita O sea, tipo bicho, ¿no? El 37, ¿eh? Es que no es el 39 Así que... Aún me he quedado un poco por levelear Eh... Me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá Me quedo acá, me quedo acá Me quedo acá, me quedo acá ¿Cómo me muevo? Qué genial Ya, como decía antes La Lier tiene un... Tiene un... Skarmory, creo No, no, es Electrotela Quiero hacer vuelto de cambio No, quiero hacer vuelto de cambio Por favor, vencí de un golpe Por favor Bien, bien, bien Sí, sí Ok, es que... Creo que morí ahí, Chan No lo sé Es que me lo miedo Lo malo de Chan Es que es tipo bicho Y aguanta más o menos Ataques tipo volador Ay, casi me va Se me va... No, el vientre... Ok, ok, ok Vamos a seguir Creo que ya vamos contra la Lier, ¿no? Ya llegamos contra la Lier Lier Ya, perfecto para mí Quiero volver al... Al inicio Quiero volver al inicio Eh... Quiero volver al inicio Por favor Viento, llévame ¡Lévame! ¡Sí! Ostras, no Me golpeé Eh... Ya, llegué al inicio Excelente, ya Vamos a cuidarnos Y volvemos para pelear Contra la Lier Gerania Tipo voladora Ya hemos llegado cerca de Gerania Hay que ponernos acá Exportar un poco El vientecito de Gerania Sus ventilos ¿No tiene frío Gerania? ¿En serio? Pero por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Uf ¿Cómo tengo que ir? ¿Cómo tengo... ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Por... Por acá creo, ¿no? Por acá, por acá, por acá Ok, ok, por acá Y... Y arriba Llegamos a Gerania Perfecto, ya Eh... A ver, Gerania Gerania Eh... Tiene Como decía hace rato Un Skarmory Eh... Tiene un Suana Y creo que tiene un Suoba ¿Está? Creo Quiero empezar con Bahía Para que primero vaya Bahía Y derrota a sus Pokémon Que no falle la avalancha Te lo pido No fallar la avalancha Lo que luego la Cham... No, lo creo que es mejor ir con Cham Es mejor ir con Cham Para hacer vuelto a cambio Y luego sacar a Bahía, ¿no? Y Red puede ayudarnos Con el Skarmory Que es tipo... Acero Así que, bueno Sexto combate Contra el líder de gimnasio Del Pokémon Hero 2 Ruleta Lock Gerania Tengo un poquito de miedo, ¿eh? Un poquitito de miedo Ok, estoy listo Recuerden que la regla Es no poder curar Durante el combate Así que, vamos allá Juju, juju, juju A ti te estaba esperando Eres una persona dura de pelar Que no se asimile Ante una buena ventolera Esto promete Sí que promete Ahora te lo vas a pasar Bomba conmigo Ya verás Bomba conmigo Y hace ¡Bomb! Ok La señora Bomba Me ha sacado un Sobat Como tenía planeado, ¿no? Ahora Volto y cambio ¿Soy más rápido? No es más rápido que yo Arrumaco Esto me puede quitar mucho Ok, me quito mitad de la vida Prácticamente Volto y cambio Dime que lo vences Dime que lo vences Lo tiene que vencer Lo tiene que vencer Volto y cambio Tiene que vencer Volto y cambio Excelente, lo vence Perfecto, perfecto Ya Uf, tras Cham Ahora vuelve conmigo Porque cuando hago Volto y cambio El Pokémon cambia Así que puedo cambiar Ahora a Bahía Por eso lo hice Primero que todo Ahora saca O a Skarmory O va a sacar Espero que no saca a Skarmory Saca a Suana Perfecto, ya Va a sacar a Suana Podría ir mejor con Chan Porque sería por 4 Pero Está a mitad de vida Y no quiero que me haga Un tajo aéreo crítico Y me vence a Chan Así que vamos con la avalancha No falle la avalancha Tajo aéreo, por favor Aguántala bien Aguántala bien Aguántala bien Aguántala bien Uf, la aguantó Ostras, por favor Véncelo, 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 no lo vence Y se cura con la Bahía Sidra Ok, no hay ningún problema con eso El problema es Tengo 108 PS, ¿no? Es que está muy pequeño la pantalla Tengo 108 PS, ¿no? A ver, voy a fijarme mejor Porque luego me... Ok, 108, sí, 100 Ok, 108 PS, ya Me ha quitado 50... Me ha dejado 51 PS Por ende ¿Cuánto daño me ha hecho? Tengo una calculadora, por favor A ver, 108 No, me ha quitado más de... Ok, estaba haciendo mal los cálculos Ok, muero del siguiente tajuario Muero del siguiente tajuario Por ende, no puedo, o sea, no puedo seguir con Bahía Eh, creo que debería ir con... Con... Con Alex Creo que debería ir con Alex Creo que debería ir con Alex Creo que sí, creo que sí Alex, aguanta bien el tajuario O hazme otra cosa, lo que sea Tajuario, ya ¿Pero qué ha pasado? Aguántale bien, aguántale bien No hagas crítico, no hagas crítico Aguántala ¡Ostras, no, Alex! ¡Ostras! ¡No, Alex! No te mueras Tú no Tú no Te necesito Necesito al Crobat Vamos con Ertiga Es tipo Gluce Pero también es tipo Acero Así que debe aguantarla Más o menos No me hagas tajuario ¿Por qué me hizo crítico ahí? Rayo Burbuja Perfecto, Rayo Burbuja Ya Eso no me debe quitar mucho Pero lo malo es que no tengo nada Tipo... ¡Ostras! Me quito un montón Y era Rayo Burbuja Y no era Surf Eh... No lo venzo, ¿ah? Contador Tajo aéreo es... ¿Físico o especial? No recuerdo ahorita en este momento Pero igual es tipo Lucha Contador Mejor voy con fuerza Mejor voy con fuerza Aguanta la Ertiga Aguanta la Ertiga Aguanta la Ertiga Aguanta la Ertiga Crítico No puede ser Que Ertiga Crítico No puede ser Pero es que ¿Por qué crítico? No No Lucario No ¿Pero qué es esto? La aguantaba Estaba segurísimo Que la aguantaba Segurísimo Que aguantaba Pero crítico ¿Qué es esta suerte De la suana? Gimnasio fácil, ¿no? No puede ser, ¿ah? Primer Pokémon muerto De manera En combate Ertiga No Lucario Lucario No Tajo aéreo No hagas crítico Por favor No hagas crítico No hagas crítico ¡Ostras! Retrocedió ¡Retrocedió! ¿Qué es esto? ¿Cómo va a retroceder? No me estupo Y no puedo curar No puedo curar No No puede ser, ¿ah? No puede ser Que mala suerte Aquí muere Tina Aquí muere alguien Aquí tengo que sacrificar a alguien Y ese creo que va a ser Tina Porque es que Ninguno otro aguanta Dos ataques seguidos de suana Porque es muy rápida la suana No puede ser El crítico a Alex Crítico a Ertiga Crítico a Tina Por favor Hazme otra cosa Hazme otra cosa Por favor La historia nunca olvidará Tu coraje y sacrificio Tajo aéreo No Tina, adiós Tina, no Tina, no Oh, no puede ser No puede ser Ya Eh ¿Ret? No, es que es tipo agua Tipo, perdón Tipo fuego Ya, aquí Chen Acá Chen De acá es Chan Chan, 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 Chan Por favor, Chan Tienes que vencer esa suana Tienes que vencer a esa suana Eh Electrotelar Soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido No puede Yo pensé que era más lento Yo pensé que era más Más lento que suana Es que suana tiene mucha velocidad Yo lo sé Lo tenía un suana Pero no puede ser Yo por No, no puede ser He perdido a dos Pokémon Ah Skarmory No puede ser Ah Yo, yo no sabía Lo siento Error Error mío Porque no saber Que Chan iba a ser más rápido Igual No lo sé No sé La verdad Ah, no puede ser O sea Puño fuego Puño fuego Y adiós al Skarmory ¿No? La va a aguantar La va a aguantar La va a aguantar La va La aguanta Bien, agilidad No Me Fastides Skarmory No me fastides Ah Eh Pirotecna Es más defensivo físico Así que A la cero Esto lo aguanto Muy bien Soy tipo fuego Lo aguanto muy bien Pirotecna Y adiós Ostras No He perdido He perdido A dos Pokémon Lo siento muchísimo Ertiga Lo siento muchísimo Tina Aunque Tina Igualmente iba a sacarle Del equipo Pero Pero es que Es que La suerte que he tenido Ahí también Crítico 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 Sacrobas El El Retroceder De Watchdog O sea La suerte Ha sido increíble Todo por cuidar a Chan Todo por cuidar a Chan Yo quería cuidar a Chan Yo cuido a mis Pokémon Pero es que Crítico Crítico No, no, no Ya Estas muertes Están medio justificadas Hay que vivir con Chan Lo sé Hay que vivir con Chan Pero es que Yo tenía miedo De que fuera más rápido Un Tajo de Río También haga crítico a Chan Pero no sabía Que iba a ser más rápido Que Suana No lo sabía Sobre todo Porque era un Pokémon Que prácticamente Joltik No lo he usado Durante No lo he peleado Uno contra uno Sino lo he peleado Con repartida de experiencia Por lo que los EVs De velocidad Deben estar bajísimos O bajos Así que no pensé Que iba a ser Más rápido Que Suana Esa es mi explicación ¿Ok? Mi explicación De las muertes Ya Espero que lo entiendo Yo te creo Pero mi metralleta No Ay, ya ves que Cállate Cállate Gerard Cállate Dame la medalla Y me voy acá Ay, dos muertes ¿Ah? Y les dije que Lo que ya estaba Poniéndose difícil Y este gimnasio Que es relativamente Fácil El Pokémon más débil De la diar Me ha hecho perder ¿Ah? Me ha hecho perder Y todo porque No me ha salido Magnemite antes Todo porque No ha salido La ruleta De que Me da acróbata recién Mi acróbata Ya tiene acróbata Mi acróbata Tiene acróbata Por las puras Medias acróbatas Y ya tengo acróbata Nada, no puede ser ¿Ah? No puede ser Es que no puede ser ¿Ah? No puede ser Eh, gerania Pues venga No hay tiempo que perder Vamos volando Eh, vamos a irnos En un avión juntitos Como drama Total gira mundial ¿No? Hola Investigaciones Bla, bla, bla Efectivamente Vuela conmigo Jesuad con Link Monte tuerca Bla, bla, bla Como vamos a Aprochamota en avión Puedo pasar Puedo irme al centro Pokémon por favor Eh, vente tú también Ya, yo me voy a ir Pero primero voy a dejar Mis Pokémon muertos Es que es increíble Como han muerto ¿Ah? Es increíble La suerte que he tenido Esta líder Pero también que Creo que ya tocaba Que alguien muriera Pero no quería Que muriera Ertiga Es que Aguantame el Tajo Aéreo Lo digo Aguantame el Tajo Aéreo Estaba segurísimo Que aguantaba el Tajo Aéreo Estaba segurísimo Que aguantaba el Tajo Aéreo Vamos a la caja de muertos Caja de muertos Eh, yo creo que acá También hubiera muerto Si hubiera mantenido Mi inicial Solo por Porque el inicial Siempre debe estar En el equipo También hubiera muerto Renzo O tampoco hubiera podido Sacarlo Hubiera dejado un Pokémon Afuera de estos De estos Que al final Sí me sirvieron Para aguantar un poco Pero no Eh, Tina Eh, muerta Luego, luego Le quito los objetos Eh, quítate Dos, tres Este es Pokémon No cuenta, ok Este Pokémon no cuenta El Zoro es el que No puedo usar Eh, Lucario Igual esto que han muerto Me da mucha pena Por Erdega Porque estaba siendo Un buen Pokémon Un muy buen Pokémon Aunque el nivel 50 Recién aprendió Los ataques fuertes Como de Lucario en sí Igual esto que me ha acompañado Desde el inicio Que igualmente lo iba a dejar Por Sangus Pero Ah, ahora ¿A quién pongo en el equipo? ¿Ahora quién pongo en el equipo? Pondré creo que a No lo sé El día de mañana Van a haber nuevas capturas Así que Hasta mañana El episodio de mañana El día viernes Dejen su like Aunque hubiera perdido Por favor Entiéndanme Entiéndanme Dejen su comentario De lo que ha pasado El día de hoy Y vemos en el siguiente episodio F por Erdega F por Tina Al menos no se murió el inicial Al menos no se murió el inicial ¿Ya salgo? Adiós No puede ser No Ahorita me río Pero en la noche En la noche Cuando estoy a punto de dormirme Voy a estar pensando En este momento Y voy a estar lamentándome Toda la noche Así es Así es Trabajamos los youtubers De Pokémon ¡No cielos! ¡Una lista de compras ¡Solotante! No soy una lista de compras ¡Soy un fantasma! ¡No! ¡Nos vemos! ¿Qué yeses? ¿Qué es eso? Todo is고 ¡Sí! ¡Solotante! ¡ ей! ¡No! ¡I� segFS! ¡Gracias!